250 mil dólares pero eso mucho dinero grabando 250 mil dólares para un caballo es posible que ustedes lo vieran en la miniatura y le llamar la atención es posible que lo vieran en el título del vídeo y también le llamará la atención no es para nada falso 250 mil dólares ustedes saben la cantidad de dinero que eso para una yegua son 14 camionetas de la mía es posible que sea la casa de tu ensueño son 250 motores o sea 14 millones de pesos piénsenlo para un solo caballo el día de hoy tenemos la oportunidad en el canal de ver qué es lo que hace tan especial a este animal quizá tenemos la oportunidad de montarlo quizá tenemos la oportunidad de conocer los dueños pónganse cómodos disfruten el contenido y acompáñenme venga ok para que tengan una idea permítanme ubicarlo lo que me conocen saben que yo soy dominicano y vivo en república dominicana pero no vivo en la capital vivo más hacia el norte en la provincia de santiago rodríguez exactamente en un pueblecito en un municipio llamado munción ahora nos dirigimos hacia unos 40 minutos de munción que es donde está ubicada la majestuosa yegua que vamos a conocer hoy a la sagrada familia miren qué belleza de rancho desde adentro la guagua qué es lo que hacemos aquí adentro vamos a juntar así llegamos miren qué es rancho miren qué belleza de rancho vamos directamente al punto donde todos quieren llegar vamos a conocer la majestuosa yegua yo sé que usted tan tan ansioso como yo así que vamos arriba vamos a dar aunque nos encontramos con guillermo guillermo como entonces bien este amigo de la familia o sea compañero nos conocimos hace poco pero hasta el momento una relación súper chula él es el propietario de la yegua que antes les mencioné y el dueño del criadero enfoca la sagrada familia ubicada donde yo antes les dije bien esta gente tan nerviosa ellos que si quieren venir a ver la yegua pero enfoca la yegua que ella es la protagonista hoy de paso que yo creo que podemos ir hablando aquí de los premios que ella tiene en su jaula o sea explíqueme yo veo tres cintas que se deben cuando se lo ganó bueno ella hasta el momento tiene la edad de treinta y seis meses o sea que compitió en potrancas en proceso en el proceso cuando eso que eso es de treinta y uno a treinta y seis meses ok entonces ella lleva dos campeonatos y dos campeonatos y un primer lugar exacto no tenemos que preparar vamos a sacarla será que podemos verla montando la que usted cree que si no podemos sacar vamos a carla y 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 o sea es fenotipo la finura como se ve es demasiado agradable ya yo quiero ver en la tabla ok vamos a proceder a ensillarla vamos a proceder a ensillarla y después vamos hablando un poquito de lo previo en una competencia que hacen por ejemplo como la preparan para ella para ir a una competencia y generalmente aquí los muchachos robert robert el montador el montador cariñosamente granuja él es un entrenamiento diario para cuando tiempo de competencia luego la competencia uno le da un descansito para que ella no se sienta tan cual es el nombre porque hemos estado llamando la yegua el video entero que ella tiene un nombre como se llama? divina de la sagrada familia se llama divina de la sagrada familia? ese nombre me vino porque cuando ella salió nació que salió de la jaula salió como una divina como una divina ella desde pequeñita enseñó sus habilidades sus habilidades de como potranquita y y nada ha sido un regalo de dios un regalo de dios para la familia para la familia porque no podemos decir otra cosa no 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 ni no de esta modalidad ella está haciendo lo que se llama la prueba del 8 en esta prueba ella tiene que no perder el paso del 4 tiempo, no puede pararse no puede perder su ritmo y su cadencia entonces ellos son juzgados por su quietud de anca en ese paso en esa prueba en la prueba y en la competencia entera ellos le exigen mucho en esta prueba del 8 por los giros ella gira casi mentir básicamente diríamos perdonando la modestia casi perfecta no, no, si perdonar la modestia ella gira perfecta ella gira perfecta es majestuosa y por eso ya ustedes podrán ver el valor de ella el valor porque además de tener un valor económico tiene un valor genético y un valor físico y eso es lo que la hace ser lo que ella es cuéntenos cuéntenos un poquito más cuándo llega la yegua a la finca cómo llega esa yegua nació aquí en el criadero yo compré su madre la yegua riana preñada de ella el papá que es el semental de ojos verdes ese caballo es propiedad del rancho La Joya de Jarabacoa entonces de ahí era la madre yo la adquirí ella la llegó a preñada nació aquí se crió aquí en esta tierra y nada se ha desarrollado gracias a Dios como digo un regalo de Dios que Dios no tenía a nosotros a la familia y hasta ahora estamos súper contentos con ella no tenemos palabras para describir toda la emoción que nos ha dado y el orgullo la primera vez que yo la veo en la tabla o sea causa una emoción porque es una yegua que pisa duro es una yegua que se exhibe bien es un animal tremendo yo sé que lo que son seguidores de los caballos de paso fino se la están disfrutando y lo que en este caso por primera vez ven una yegua de ese calibre pero también se la están disfrutando porque es una yegua súper emocionante de mirar ahorita en el rancho cuántos caballos tiene hay más de 20 hay más de 20 caballos o sea entre grandes y pequeños llegamos a más o menos casi 30 caballos y se podría decir que ella es la mejor de el rancho bueno si hasta el momento es la que ha exhibido bueno también es un rancho que no tenemos mucho tiempo que hemos comenzado me entiendes que no lo que tenemos unos cuantos años yo comencé con caballos para pasear y eso y luego se inclina cuando hay de competencia si pero el rancho ha tenido de unos años para acá luego que vino el rober el mercador y hemos ido adquiriendo mejores caballos mejores animales hemos ido haciendo mejores inversiones y nada la potranca nos salió y fue como digo un regalo un regalo un regalo un regalo de Dios yo le tengo una confianza increíble yo voy a ser atrevido a pedirle ¿será que yo puedo montarla? claro que sí ahí es para que tú veas lo que es una yegua de silla vamos a ver vamos a ver lo que me conocen lo que me conocen de verdad sabes que yo soy fanático yo soy fanático fanático desde niño desde cero de los caballos o sea este es mi mundo el que me conoce sabe o sea que tú para mí se podría decir un sueño lo que me conocen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa yegua pisa durísima, se siente chulísima. Guillermo, ¿Usted se ha atrevado a una vuelta? Claro que sí. Venga, montese. Vamos a manejar como nosotros, cuidado y mejor. Te digo, como te dije, es una yegua muy de silla. Es una yegua que... Cualquier persona puede montarla, porque ella tiene mucha... Tiene mucha mansedumbre. Yo quiero que dejen en los comentarios, o sea, yo quiero que dejen en los comentarios, que les pareció, que les parece este tipo de contenido. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita. Cuenta la leyenda que si activan la campanita, a todo el mundo les sale una yegua como esta. Cuéntenme, ¿Qué parece? ¿Cómo va el video? Pónganlo aquí abajo, comenten, comenten, comenten. Y desde arriba de la yegua, yo creo que no hay una mejor manera de agradecer que usted nos haya recibido de aquí. Lo hemos sentido súper cómodo. Yo creo que quedó más que claro porque es que ella tiene ese valor. Guillermo. José, tú sabes que esta es tu casa, como te dije, como nos conocimos. Tú sabes que te admiro, soy fanático. Al igual que tú. ¿Cómo vas a decir? Sí, claro, porque tú sabes que seguimos lo mismo que es el campo, los animales. Y nada, vuelvo y te digo, esta es tu casa, la Sagrada Familia. Aquí estamos en la orden para todos. Amén. Y este es un proyecto de familia que ha hecho con mucho esfuerzo. No ha sido fácil. Como todo lo bueno, no es fácil en la vida. Ha llevado mucho trabajo. Y gracias a Dios que lo hemos puesto por delante siempre. Él que nos ha guiado. Amén. Sin él no creo que le haya podido lograr nada. Así es. Aquí mi mano derecha, Robert, Robert, venga para aquí. Robert, que también forma parte de la Sagrada Familia y es quien ha domado a la yegua y quien le ha sacado el 100% a la yegua. Yo creo que este es el mejor escenario para despedir el video. Señores, adiós gente inteligente que ahora sí que sabe cómo se ve una yegua de ese valor genético. Gracias. Justo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!